¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Shin Mikami Tensei 3 Y nada, vamos a seguir pa'lante Ya derrotamos al avatar de Val Y bueno, ahora solo nos queda subir Porque reeditando el vídeo, las puertas en las que creía que me había dejado No me las había dejado en el fondo, o sea Así que tenemos que irnos ya para arriba A ver qué hay más arriba, no sé Si habrá más plantas de estas de transportes o lo que Así que si os gusta el vídeo podéis dejar un like Y si os apetece, os suscribís al canal Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora Vale, pues aquí estamos Eso, lo que os digo, que las puertas en el fondo no me las dejé Así que supongo que iré aremos por el mismo lado que vinimos Para no tener que hacer todo el camino Y creo que fue por aquí, ¿no? Sí Es por aquí De la otra forma caímos ahí de algún lado, ¿no? Fue algo así, sí Eso es, es por aquí ¡Es por aquí! ¡Ojo! ¡Ojo! Nos acercamos, ¿eh? Vale, hay un punto de guardado Y aquí una cacharra que me lleva al palante Pues vamos a guardar Vale A ver Tum, 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 tum Parece una buena rampa para hacer Un poco de skate, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer pero la inversa Subimos y aquí Me pongo a grindar Vale Hay un altar ¿Qué gema quieres ofrecer? Pues no sé ¿Van por orden o algo? Nada, me deja poner esta, no sé O sea, me refiero, ¿no? ¿Dónde dice qué gema va en cada pilar? O sea, supongo que será cada una la que sea Has ofrecido la gema de la tierra Vale Pero aquí ofreceremos la siguiente La del infierno Has ofrecido la gema del infierno Y La del cielo, ¿no? Nos queda así Tierra, cielo, infierno La batalla continúa entre estas tres Eh, no sé Sitios extraños Del mundo Espiritual Ven a mí Uy Joder, ves como hacen esas pausas locas Le he dado a la Pero bueno, no decía nada más Solo eso Planta 666 Este me acabo de fijar Ja Sí, quiero ir a ver acá Vamos a enfrentarnos ya a este Hostia, tú Espérate, pues Nos ponemos a full, ¿o qué? Por si acaso Y me pongo la masacados, pues ¿O qué también? No sé, tío Por si acaso No me fío, no me fío Ahí nos vamos A ver a Cagún Chuchi ¡Chuchi! Ven aquí Pero soy el semioscuro El rey del caos Me dijeron, ¿no? Pues ese soy yo El rey Yo O 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 Madre mía. Está cabreando mucho, ¿eh? A ver, dice que la libertad es la esto del desastre. Pero por lo menos si fue así el caso, al tener libertad lo eligieron ellos, ¿no? O sea, me refiero. Gilipollas, ¿no? No. La falta de libertad es lo peor que hay. Nada. Prefiero un mundo que se destruya que vivir ahí todo sin... Mal, mal, mal. Cagachuchi muy mal. Neko. Está muy cabreado, ¿eh? No va a permitirme. A ver, no me vale interpretar con lo de la libertad. Voy a entrar en temas que no me gusta hablar porque, bueno, luego siempre hay gente que opina de otras maneras y los choques de este estilo de cosas no son buenos. Pero bueno, yo me refiero que la libertad para mí es lo más imprescindible, pero tampoco puede haber una libertad absoluta. Porque si no, por ejemplo, os pondré de ejemplo la purga, la película esta, que hacen a un día al año que se puede matar. No sé si la habréis visto. Y mirad lo que pasa, ¿no? Pues si hubiera libertad absoluta, por ejemplo, que todos los días se pudiera matar, el mundo sería un caos. O sea, unas reglas hay que tener. Eso lo sabemos todos. Para que la convivencia sea mejor. Que el ser humano ya sabemos que escapa de lo mejor y de lo peor. Pero una falta de libertad total y algo así, no, eso es horrible, tú. Como dice Barricada, ¿no? Prefiero... Vivir... No, morir de pie que vivir de rodillas. Pues eso. Un poco así. Ya me entendéis. En fin, dejo estas mierdas profundidas y cosas, pero muy mal. Kaguchui, muy mal. Y de los otros de las razones también había alguno. ¿Quién era? Hikawa, ¿no? No sé. ¿Isamu? No, Isamu quería su mundo ese individual, ¿no? Pero sí, es un poco también privar de libertad. ¿Y el otro? La Chiaquina de los más fuertes. ¿Y el Hikawa? ¿Cuál era lo que quería? También como un mundo así... Ah, todos juntos, ¿no? Algo así. Nada, fufa, fufa. Me quedo con el esto. Este bicho no sé que va... Como funciona, o sea... Paso de concentrarme y meterle un guantazo y que me lo devuelva. Así que creo que voy a probar primero un guantazo normal. Vale, buen guantazo. Se lo ha comido bien, ¿eh? O sea... Y aquí lo de siempre. Lo vamos a debilitar hasta que... Pues eso. Fulgor. Le empieza... Es que, a ver, me subiría la magia, pero... Y si no sé a qué es débil... O qué trucos me va a hacer... O qué me devuelve... ¿Entendéis? Creo que voy a ir probando. Vale, el fuego se lo come suficiente. Bueno, no. Quiero probar también el viento, si se lo come. Aunque lo más probable es que empiece a hacer cositas el bicho este, o sea... No sé, me empezará de repente a cambiar sus debilidades y chorras así, seguro. Pero bueno, vamos a empezar nosotros ya. A ver si le entra esto y me empieza a buffar. Si le entra, sí. Vale, pues ya hemos hecho todo, pues empezamos a pegar. O sea, que... ¿Qué le quitaré más? ¿Con esto o con esto? Es que esto pega dos veces. Igual justo esto es lo que rebota. En el fondo tendría un poco de sentido, ¿no? A ver, me tirará cosas para quitarme los buffos y eso, pero bueno. Voy a aprovechar que me parece que esta primera fase está siendo un poco sencilla. No me fío ni un pelo. Voy a aprovechar para dar mana. Vale. Con lo otro le he quitado trescientos y pico. Con parecido, pues seguirá siendo mejor el fuego, supongo. Ahí ya me lo he pasado. Ahora voy a dar mana a Nyx y ya empezará a pegar. Es que como igual tiene otras fases y cosas así, me quiero guardar las botes de chakra y esas cosas, todo lo tocho para esos combates, para no tener que ir dándoles poco a poco. Mientras pueda tirar de estos, ¿sabéis? No... Lo mejor es aprovecharlo. Vale, esto quita más y encima se supone que pega dos veces, así que... Vale, ya empiezan con cosas raras. A ver, esto prácticamente me cura entero al haberme chetado mucho la magia. Vale, de esto ya tengo los cuatro. Doscientos cuarenta y tres. De esto me queda uno, lo voy a usar. Y con esta ya no sé si empezar a cascar o... O mejorarme la defensa, por si acaso. Sí, como me he hecho un depunda de esos, me humilla, ¿eh? Con todo... A ver... Mira, cambio de fase, ¿veis? Algo está haciendo. Vale, sigue entrando eso, tío. Vale, estoy pegando mucho, ¿eh? Muy duro. ¿Qué hace con los cambios de fase? A ver, yo supongo que al cambiar de fase se volverá invulnerable a algo. Entonces, si igual hago un concentración y tal y me reboto a la hostia... Bueno, aunque soy invulnerable a las hostias yo con el masacados, ¿no? Aunque me la rebote no debería de morirme. No morirme. ¿Ves? Minipico y ochocientos cincuenta y dos. Eso le mete muchísimo. Y con esta voy a empezar a atacar ya. Vale, ahora yo por lo que entiendo entonces se absorberá hielo, ¿no? Ahora lo probaremos. Lo voy a probar. Ya le he quitado bastante menos, ¿por qué? Los buffos deben mantenerse. A ver. Pues no, no tengo ni idea. ¡Hombre, esto me recuerda a algo! Una cara dorada y ahora una cara plateada de piedra extraña, ¿no? Sigue manteniendo los debuffos, ¿no? Parece ser. Sí, sí. Bueno, pero ahora que se ha cambiado de fase no me fío y voy a darme un poco más de esto. Aunque ahora seguramente empezará a quitarme las cosas así, ¿no? Es el destino, me ha dicho. ¿Por qué le he quitado tampoco? ¿Por qué le he quitado? Muy poco, ¿eh? Bueno, ni su bucayas ni leches, ¿no? Eso me lo he comido. A ver, es que el elixir ya... Es que si voy a usar esto, lo uso luego. Que le doy todo. A ver, mis propios buffos están aplicados porque eso... Mira lo que acabo de curar. Pero el debilitar parece que sí, pero no sé por qué le he quitado tan poco con... Con el golpe ese. Madre mía, chaval. Absorbiendo eso todo... Ahora le he metido 2000 otra vez. No entiendo. No sé. Bueno, el siguiente turno le doy mana a este. Serán fases o algo que está haciendo el tío cada vez que dice esa frase, pero... No pillo yo en qué... Ah, qué es. No sé. Yo mientras le siga entrando el daño... No, tengo... No. No. Igual debería hacer más de estos Porque eso me engancha Pero bueno No me mata Pero si luego me tira otro ataque Es la voluntad ahora Toma voluntad No sé No entiendo A esto me tiene que quitar menos Bueno Tampoco mucho menos Pero sí se nota Este ya se me está quedando sin mano otra vez Ahora le daremos un bote a esa Y al otro un de esto normal Otra vez Lo había dicho al principio Soy el destino No lo sé Toma destino Está recibiendo a gusto Y lo sabe ¿Qué le pasa a sacar ahora? Está temblando Vale Van cambiando las fases de la luna Parece ser también llena O no Se ha quedado llena todo el rato Solo hace eso Tío No puede ser No puede ser No puede ser No, 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 no. Ah, ¿no? Vamos a hacer otro contexto, es usar a Ringen para un humano. Esto no puede acabar así. O sea, tiene que salir algo gordo, algo o algo, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me dices? Vaya chasco, te lo juro, ¿eh? Me lleva un chasco. ¡Noooo! No sé qué deciros, tío, sobre el final y así. Ya estaba hasta flipando de, digo, esto... O sea... A ver. Lo que... Se supone que hemos eso, hemos ganado, ¿no? Y pues el mundo ha vuelto a como estaba. Y por lo que nos dice Yuko aquí en el mensaje parece que ha pasado, pero también no sé. Por cosas como dice como para eso hay que cambiarse uno mismo y tal. Igual la tía, yo qué sé, me estoy fumando cuatro ganutos y estoy aquí loco pensando en que esto no ha pasado nunca. Y que es el sueño de esa tía o yo qué sé, que era... O no su sueño, sino no sé. Que estaba mal en el hospital metida y tenía... No sé. Problemas y... Y se ha imaginado todo esto y yo simplemente en la vida real he estado ayudándola. Como un ser humano normal que va al hospital a visitar a su... O lo que sea. No sé. No creo, ¿no? Es que ya después de cosas como Lost y cosas así ya no sabe uno qué esperar. Hay gente que dirá, sí, 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 es la interpretación de este final, es no sé qué. Oye, pero podéis explicar, ¿eh? Si no, de todas maneras, que me gustaría entenderlo mejor. Pero bueno. Digámosle que lo voy a entender como eso. Que hemos ganado, hemos restaurado en el viejo mundo. Lo ponía ahí en el logro, ¿no? Una vida nueva en el viejo mundo. Como una segunda oportunidad, digamos, ¿no? Vale, vale. Lo que sí que me ha defraudado es el combate final, tú. No sé si esto en la dificultad máxima que tenía puesta antes, ese hubiera sido más distinto. O ya este punto de la historia con masacados y los demonios que tenía ya era suficiente. Pero así no ha hecho nada ese boss. O sea, fue mucho más difícil el visamonte este del templo este, de Budo... ¿Cómo se llamaba, tío? El santuario ese donde conseguimos masacados. O sea, fue mucho más difícil. Y estoy poniéndose de comparación porque fue más o menos un poco antes. O sea, después de incluso de... De Ariman, sí, fue después. Ariman también fue más difícil. No sé, Noa fue más canso. Este boss, tío, ha muerto de... No ha hecho nada, solo decía soy no sé qué. Y recibía hostias como panes. Pan, pan, pan. Y tiraba una luz que me quitaba 190, me la curaba y fuera. Al principio ha tirado alguna magia, pero luego ya no ha hecho nada más. No puede ser, tú. Encima, después de verme el link ese que me pusisteis del Shin Megami Tensei 4 que se convertía en algo, yo esperaba que se convirtiese en un demonio o algo así, tío. Cago en la mar salada. Sí, sí, el boss me ha defraudado un poco. Y el final también, muy corto. No me gustaría un final como en el... En el... Es que lo voy a poner el ejemplo otra vez. El Scarlet Nexus que te dan a la chapa y a muerte. Y es un final de 200 horas, pero un poquitín más tampoco pasa nada, ¿no? No sé, pero bueno. Ay, Dios mío. En general el juego me ha gustado, sí. Aunque eso, tiene un lore parece que muy profundo por lo que contáis y esas cosas, entonces, uff, yo estoy más perdido que el copetín. Pero como juego ya no dentro de lore, sino como juego, pues sí, un JRPG de por turno es bueno y con buena historia. Me ha gustado, me ha gustado. De hecho, eso, gracias a jugar este juego, pues supongo que le estoy cogiendo un poco más de ganas a la saga Shin Megami. Porque siempre había pasado a los Shin Megami, prácticamente de... Menos ese de la que os dije de la DS, creo que era, o así, el que se invocaban monstruos, en plan... ¿Cómo se llamaba, tío? Devil Survival o algo así. O sea, tú no peleabas. Y era como táctico, creo. En plan como los Final Fantasy, tactics y esas cosas, ¿sabéis? Creo que era así. Y como esos juegos me chiflan, pues creo que me los descargué. Y fue el primero que he jugado. Y veis, de las personas tampoco tenía ni idea. Hasta que el 5 se hizo muy famoso y así. No era muy... No sé, era una saga que nunca me había... Y ahora quiero que salga el 5 todo loco ya. ¡No puedo pasar esto, chavales! Lo siento. Por eso estoy hablando. Pero bueno, creo que lo voy a cortar y... Y ya está. O sea, que ahora cuando termine nos veremos. Así que hasta ahora. ¡Ey, ey! ¿Qué nos están diciendo aquí, eh? O sea, nos han dicho. Has elegido un mundo de esto de espinas como yo. Y ahora un momento en el que un verdadero... ¡Oh! ¡Verdadero adversario aparecerá frente a ti! ¿Quién es ese? Llegamos a los dos de la partida terminada. El convenio de monos se mantendrá si comienzas una partida. Sí, claro. ¡Ah, amigo! Vale, ya decía yo estas cuatro cosas que hay ahí. Serán las cinco razones, ¿no? Bueno, cinco. ¿Cinco? Bueno, igual cuenta la del DLC, claro. Aquí la tengo metida, ¿cierto? La del Chronicles. Ahí sale la cara de Takao, de Yuko. Así que supongo que cuando te pases con Isamu saldrá otra cara. Con Chiaki otra, con Hikawa otra, ¿no? Y la otra será la del... La del DLC. Pues ya estaría, chavales. Hemos terminado el Shin Megami Tensei 3, Nocturne. Le voy a dar antes de que se ponga la música a todo loca. Y pues una serie terminada. Pues eso. Ahora la del XCOM. Que también no le queda mucho. Y pues las cuatro que tenemos. Que serían el Yakuza, el Bravely, el Pathfinder y el Tales of Arise. Que con eso nos vamos a quedar. Lo que pasa que, bueno. Yo estoy grabando este vídeo, pero vosotros lo veréis más tarde. Porque como estoy organizándome así. Pero sí. Para cuando veáis el vídeo. Yo creo que habrá pasado una semana como mucho este vídeo. Sí, por ahí. Bueno, no. Porque voy a intentar meter un vídeo del... O sea, en vez de subir dos vídeos diarios voy a intentar meter tres. O sea, intentar meter uno del XCOM y uno del Shin Megami a diario. O sea, día sí, día no. Un día XCOM, un día Shin Megami. Un día XCOM, un día Shin Megami. Y luego las otras dos series normales. Pathfinder y tal, o lo que sea. Para aligerar. Prefiero meterme ahora un poco de prisa y luego aligerar carga como antes. Y dos series al día y punto. Porque ahora mismo, por ejemplo, tengo más tiempo. Y luego... A finales de mes y... Durante hasta enero o febrero me ha apuntado un curso de electrónica. Así que voy a estar más liado que nunca. Así que prefiero darme caña ahora. Para que sepáis. Que igual hago saber. Igual algún día no puedo subir los tres. Pero mi intención es eso. Para que terminar ya estas series. Aunque bueno, esta ya no la tengo que grabar. Pero bueno, tengo que seguir editándola. Y eso, la de XCOM también... Tengo cinco capítulos grabados ya. Y aún no la he terminado. O sea, que son cinco... Os quedan cinco capítulos más de los que vosotros habéis visto. Bueno, cinco. Cuando... Claro, cuando publique esto no serán cinco. Pero vamos, que tengo que grabar un puñado. Sí. No sé. Para cuando se cance... Para cuando cancele, digo. Cuando se termine la de XCOM y esta en general va a pasar un tiempo. Sí. Por eso quiero intentar meter un vídeo cada día. A poder ser. De estas series. Porque si lo consigo hacer, de esto serían tal, tal, tal. Sí. Entonces metería las del XCOM. Ya de seguido. Todos los días hasta terminar. Y entonces sí que creo que la terminaré muchísimo antes del... Del 27 de... De septiembre. Que es cuando empiezo el curso. Y es un curso que me ocupa de cuatro de la tarde a... A nueve y cuarto de la noche. O sea que no sé. Tendré que salir del curso y grabar. Porque las mañanas... Curros y cosas y no, no, no. Hostia. Voy a estar bastante puteado de tiempo ahora que me pueda pensar. Pero bueno, oye. Es lo que toca. Yo lo he elegido, pues yo me lo como, ¿no? Pues eso, chavales. Bueno, voy a contaros más mi vida ni enrollarme. Pues eso, sobre las series y tal. Ximiga Miten 6 y 3, Nocturne. El final. Pues ya os digo, me ha gustado mucho el juego. Lo he disfrutado un montón desde el principio al fin. No sé cuántas horas he metido. A ver. 54. Supongo que con el DLC hubieran sido más largas. En dificultad más alta, más largas. Y seguro que cosas que me habré dejado, pues más aún. Una buena duración de horas. Ya os digo, buena historia, buenos combates. Me gusta eso de los demonios, las fusiones y todo. Me ha chiflao. Y eso. El pero que le pongo es lo del DLC. El mayor pero que no haya venido junto y que por culpa de esa mierda me lo hubiera dejado. Pues eso es lo peor. Y lo segundo peor, yo diría que el boss final en cuanto a... A combate, no sé, tío. Me ha parecido una puta... Un trámite. En fin. Pues aquí se termina la serie. Espero que os haya gustado toda la serie, como a mí. Que la hayáis disfrutado junto a mí. Muchísimas gracias por eso. Y lo dicho, nos vemos en próximas series. Así que... Cuidaos mucho. Y nos vemos en próximos... Capitulillos de otras series. Venga, gente. Hasta luego.